Hola a todos, yo soy Ana y bienvenidos a nuevo canal de Infinity Comics, a tener el cómics del centro de Madrid. Esta semana admito que vamos muy pillados de tiempo con respecto a los vídeos de esta semana. De hecho, ni tenemos nada planificado para el domingo. La verdad es que después del día del libro tenemos que sentarnos, Alex y yo, y centrarnos y planificar los vídeos porque vamos muy mal últimamente y la verdad es que no queremos sacar vídeos solo por sacar vídeos. Queremos sacar vídeos con contenido, que os ayuda. Con el momento de enseñaros un manga o un cómic que no conocíais o hablaros de algo que hemos leído que de verdad nos ha gustado o que no nos ha gustado. No sé si esto va a ser uno de estos vídeos que os ayude, que os aporte algo. Espero que sí. Esta mañana cuando estaba repasando un poco los últimos vídeos que hemos hecho me he dado cuenta que llevo muchísimo tiempo sin hacer un vídeo hablando sobre mis últimas lecturas. Creo que el último vídeo que hice fue a finales del año pasado. de 2022 y luego pues hice un vídeo sola hablando de los mangas eróticos y aparte de eso no he hablado de nada de lo que he leído. ¿Por qué? Pues admito que últimamente no leo tanto cómics y manga. El problema es que cuando me engancha una serie de libros pues es que no quiero leer otra cosa. Solo quiero leer esta serie. Pero bueno, todo lo que voy a mencionar en este vídeo, aparte de los libros, está en nuestra página www.infinitycomics.es y también en nuestra tienda. Así que nada. Empezamos ya el vídeo. Ya os digo que en este vídeo va a haber mucho manga. Mucho, mucho manga. ¿Por qué? Porque a veces, la verdad es que cuando estoy en un bloqueo lector, manga me resulta muchísimo más fácil leer porque son tomos muy cortos. Puedo leer solo un tomo y decidir no seguir y el cómic americano europeo me cuesta muchísimo más. Aunque ya que esta mañana me he sentado a intentar planificar este vídeo, de repente, no sé, me ha surgido un poco más de ganas de volver a leer, a volver a la lectura de la tienda y a ver si ya pasado todo el estrés del día del libro y los festivos y todo esto, ya vuelvo a centrarme y vuelvo a leer como antes leía. Entonces lo siento mucho para las personas que no le gusta mucho el manga, pero va a haber mucho, mucho manga en este vídeo. Voy a empezar con Boys Run the Riot, número 1. Esta es una serie de solo cuatro tomos, publicado por Planeta aquí en España. Creo que ya han salido los cuatro. A mí, todos los que solo he leído el primer número por ahora, tengo intenciones de seguir porque la es que el uno me entregó, me gustó bastante y creo que es una serie que ha pasado bastante desapercibida y mucha gente no le ha hecho mucho caso. Y creo que puede ser por el tema de que en el resumen empieza con que nuestro protagonista es transgénero. Yo creo que a mucha gente le echa para atrás cuando tiene que ver con temas de la sexualidad, de raza y cosas así, pero vengo a reivindicar este manga porque me pareció bastante bastante interesante el primer tomo. Yo creo que se trata de un tema que afecta a muchos de nosotros, sobre todo en el instituto, que es esta sensación de sentirse fuera mirando para adentro, de tener esta sensación de no encajar con el resto de la clase o con el resto de la comunidad. Y es algo que se habla mucho en este tomo y la verdad es que me ha gustado mucho porque me he podido identificar con el tomo, con algunos de los personajes. Bueno, pues empezamos. Nuestro protagonista es chica para todos los demás, pero a él le gusta mucho vestirse de chico. Es que la vez que tengo un poco de dudas exactamente cómo hablar de este tema porque con el tema de él o ella tengo un poco de miedo. Si me equivoco no es porque quiero hacerlo, es porque me equivoco de verdad, porque no sabía exactamente si decir él o ella. Entonces él puede decir él porque se identifica como chico. En la clase, como se ve claramente aquí, en clase tiene que ir vestida de chica, en faldas, pero fuera de clase siempre le gusta ir a su rollo con sus pantalones, con su chanda, no sé qué. Y un día se mete en clase este chico que tiene que repetir curso, que es el típico malote que nunca estudia, que tiene mala fama. Y bueno, pues todo el mundo dice que se va a alejar de este chico porque no tiene buena fama. Y un día nuestro protagonista, Ryo, voy a empezar a decir nombres, pues Ryo va a buscar ropa y se encuentra con este chico y de alguna manera u otra pues empieza a hablar entre ellos y el chico propone a Ryo empezar una marca de ropa porque como los dos tienen los mismos gustos, tienen buen gusto entre los dos, pues a lo mejor podrían crear algo que valga la pena. Y bueno, pues así es como empieza esta amistad, esta relación extraña entre estos dos. Y bueno, pues se va viendo que Jin, este chico de aquí, a pesar de tener esta imagen de un exterior bastante duro, de ser implacable, pues él también tiene sus inseguridades. Y además se va sumando más gente a este grupo, donde vamos viendo más personas en el instituto que también quiere unirse, pero quizás no tenga el valor de separarse de su grupo de amigos de Toro en la Vida. Y no sé, me ha parecido un buen dibujo, me ha parecido una buena historia, de verdad. Me parece que cualquier persona que quizás ha tenido problemas en algún momento para integrarse con un grupo se puede identificar con alguien de este manga. Y la verdad es que me parece que promete mucho. Como he dicho, tengo que seguir leyendo. Son solo cuatro tomos. Y la verdad es que el primer tomo me ha gustado bastante. Y ahora paso a otro manga que al principio me gusta, pero hay ciertas cosas en este manga que me inquietan, la verdad. Y no sé, espero no meterme con nadie, pero voy a hablar de Akebi. Akebi es el de Uniform. Aquí tengo en la mano el tres porque es el que tenía a mano. Pero bueno, van tres tomos por ahora. No he mirado cuántos tomos son, pero lo pondré abajo por si acaso. Y bueno, pues seguimos la historia de esta chica Akebi que acaba de empezar, creo que es el instituto. Es que lo leí hace semanas. Y bueno, pues empieza con la idea de esta chica tan alegre, tan decidida de hacerse amigas, de darle todo, de meterse en el instituto y hacer lo mejor que pueda. Y me ha parecido una historia bastante bonita, sobre todo para chicas jóvenes. Podría valer como un manga más infantil, más juvenil. Y tiene unas imágenes, antes de llegar a lo que no me gusta, tienes unas escenas que la verdad me ha gustado muchísimo, que donde ahí no hay tanto texto, pero por ejemplo, cuando ella da una voltereta o algo, es solo la voltereta. Cuando ella decide cambiarse la ropa, ¿sabes? Como esto. El dibujo es súper bonito. La verdad es que me parece muy bonito. Es que mira esta imagen. Es que el dibujo es muy, muy bonito. Tiene unas escenas súper, súper bonitas. Pero también tiene unas escenas que me perturban. Es que estamos hablando de una chica de no sé cuántos años tendrá. ¿Catorce? ¿Trece? ¿Años? Y hay algunas cosas que, hay unas escenas que creo que se demarca demasiado el cuerpo de esta chica. Se demuestra, no sé, a veces se enfoca un poco más en la sexualidad de esta chica, en lo que debería. Y es algo que no entiendo. Es que, es que, ¿por qué? Incluso esta portada, vale, puede ser que en este tomo van al mar. No hay, solo he leído el primer tomo, entonces en este tomo no sé exactamente qué pasa. Pero, ¿hacía falta ponerla en bikini en la portada? Es que no podía atraer un público no deseado. También había unas imágenes como, por ejemplo, cuando ella hace una voltereta, se ve las bragas. En un, al principio del manga, en el primer tomo, ella cae al río y cuando se sale, se remarca un poco todo. No sé, había unas cosas que me echaba para atrás, que me hace preguntar exactamente a qué público está destinado este manga. Que tiene un aspecto tan, tan inocente, pero luego tenemos estos toques que no sé. No sé si es porque lo estoy leyendo como adulta, que yo estoy viendo cosas que no debería ver. Como, por ejemplo, si vemos los dibujos animados que veíamos como niños. Sabes que los niños ven una cosa, los adultos ven otra. Entonces, no sé si lo estoy viendo como de este punto de vista de una adulta y por eso estoy viendo más de lo que debería. No lo sé. Es que mantengo que es una historia muy bonita, muy apta para jóvenes. Es un dibujo muy bonito, es una historia muy alegre. Pero solo estos toques más adultos, no necesarios, que me echan para atrás. Solo estos toques, de verdad, que no veo la necesidad de ponértelos en el manga. Es que no había ninguna necesidad. Pero bueno, creo que me gustaría quedar con el lado positivo. Que es que, de verdad, es una historia bastante, bastante bonita. Y a pesar de todo lo negativo que he dicho, yo sigo recomendando a Kevys Cielo Uniforme. Que no sé por qué, pero nunca voy a recordar el nombre entero. Ahora voy con Jiuokuraku, número uno. Bueno, seguro que en algún momento de mi vida he hablado de Jiuokuraku en uno de los vídeos, cuando empecé la serie. Creo que lo dejé en el tomo 3, 4 o 5, por ahí. Cuando estaba todavía saliendo los tomos y dije, bueno, pues cuando ya se acaba la serie, con el tomo 13, pues ya lo retomo y empiezo desde el 1 y leo todo de golpe. Pues lo estoy leyendo de nuevo, solo voy por el tomo 3, así que tampoco he avanzado mucho. Los libros, de verdad, me han enganchado y me han ocupado toda mi vida. Entonces no he seguido con Jiuokuraku como me gustaría. Sé que ahora hay un anime. Sé que ahora, gracias a este anime, es bastante popular la serie. Creo que el anime le está dando este impulso que Alex y yo queríamos que le diera. Porque creemos que es una serie bastante interesante. Tiene el dibujo diferente a lo que me suele gustar, pero me sigue gustando. Tiene una historia que me ha enganchado desde el principio y creo que merece ser más popular de lo que es. Jiuokuraku 1 sigue la historia de un ninja. Ah, por cierto, eso es una serie para rutos, porque hay unas escenas bastante fuertes. Bueno, bastante fuertes, más fuertes que lo normal. Y este ninja, para ser ninja, se somete a las pruebas más rigurosas y tiene una fuerza inhumana. Y al principio le habían capturado y le han mandado a la muerte. Pero parece que no quiere morir. Hay algo dentro de él que no quiere morir y por eso sigue resistiendo a todos los intentos de quemarle la hoguera, decapitarle, de escuartizarle, cosas así. Y bueno, pues en este momento, después de varios intentos, pues conocemos a nuestra otra protagonista, que es esta chica. En algún momento la voy a encontrar. Que es esta chica que pertenece a un clan de verdugos. Bueno, de verdugos. Es una manera bastante simple de ponerlo. Es un clan que se dedica a entrenarse con la katana para poder decapitar a gente, para ser verdugos en ese sentido. Pero ellos también tienen mucho trabajo por detrás. Y además esta chica es la única mujer en todo el clan que se ha empeñado en aprender a usar la katana. Entonces ella también tiene mucho que demostrar al resto del clan. Entonces estos dos se juntan. ¿Por qué? Porque los que están en poder, el Shouton o algo, es que no recuerdo exactamente cómo se llama, pues reúnen a varios presos y cada preso va acompañado por alguien que pertenece al clan de esta chica. Que quiere buscar el exil de la vida que supuestamente se va a encontrar en alguna parte de una isla que creen que es el paraíso. El problema es que cada persona que ha mandado a esta isla no ha vuelto viva. O ha vuelto con cosas muy extrañas, como se está convirtiendo en árboles o en flores. Entonces eligen a ciertos presos que tienen una habilidad más fuera de lo común, acompañado cada uno por alguien de este clan, para ir a esta isla. Alguien tiene que encontrar el exil y si vuelve, y tiene que volver el preso más su acompañante, no puede volver solo el preso, tiene que volver los dos. Si vuelve con el exil, pues le va a perdonar todos sus crímenes y puede ser libre. Entonces aquí empieza la historia de nuestros dos protagonistas yendo a esta isla, donde pasan cosas extrañas y tenemos que ver cómo se va formando esta alianza entre estos dos. Y vamos viendo las atrocidades que les espera en la isla. Que si de verdad es el paraíso, si es el infierno, qué exactamente son estos monstruos que viven en la isla, qué es lo que quiere, si de verdad existe el elixir o no. Es que de verdad, es que hay unas escenas aquí bastante turbios. Es un dibujo bastante más sucio que a mí me gusta, pero la verdad es que lo leí después de haber leído, no recuerdo qué manga era, y me chocó muchísimo. Estaba leyendo un manga con un dibujo bastante limpio, bastante bonito, y cambiar de eso a esto, me ha chocado muchísimo. Pero la verdad es que es un estilo que le pega mucho a esta historia de mucho gore, de mucha sangre, de mucha pelea. Y creo que en el anime, no he visto el anime, como sabéis que no suelo ver anime, creo que le puede funcionar muy muy bien, sobre todo en las escenas de lucha, de pelea. Porque hay muchas peleas en este manga, y como he dicho, voy por el tomo 3, y bueno, pues por ahora lo estoy disfrutando un montón. Sigo con otro que hemos mencionado bastante, bueno, digo hemos, pero es más Alex que yo. Más, creo que alguien lo ha recomendado en un Hoy recomiendas tú, o no sé si lo estoy imaginando, porque Alex habla tanto de esta serie en la tienda y en casa que ya no sé quién lo ha mencionado. Pero bueno, estoy hablando de Freiren. Leí el primer tomo, dije, bueno, pues Alex lo recomienda a todo el mundo, y todo el mundo que lo lee, vuelve a por más. Digo, bueno, pues tengo que ver de qué va Freiren. Necesito ver si es tan bueno como dice todo el mundo. Pues Freiren va de la historia de una elfa que acaba de volver con sus compañeros de una aventura que le ha llevado décadas a llevar a cabo, que por fin ha matado al rey demonio, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como siempre dice Alex, esta historia empieza cuando otras historias podrían acabar, que ya han hecho lo que es la aventura, que ya han hecho lo que es derrotar al mal. Y esta elfa, un rasgo de su raza, es que viven durante mucho, mucho tiempo, durante siglos. Entonces, esta historia empieza con que vuelven con sus compañeros que han formado parte de su vida y ahora se separan todos, todo el mundo va por su lado. Y vamos viendo como esta elfa, que es una persona que vive tantos, tantos años, qué es lo que hace con su vida, qué es el sentido de vida para ella, qué es lo que hace con su tiempo libre, cómo es que trata a estos compañeros que había formado parte de su vida durante décadas, que para ella es como una gota en el tiempo, casi nada. Mientras que para los demás, como los humanos, pasar dos décadas con alguien significa que sois amigos para el resto de su vida. Y es una historia tranquila, con un dibujo muy, muy bonito. La verdad es que me gusta muchísimo el dibujo, pero también es una historia un poco melancólica, porque esta chica, esta elfa, es como muy, no sé, no demuestra muchas emociones, pero una gran parte de su motivación para hacer las cosas es debido a uno de sus compañeros, que fallece al principio del manga y es muy bonito por un lado porque es como una oda a la amistad, pero por otro lado es bastante melancólica, porque la pobre elfa ahora ha llegado a un punto que lleva tanto tiempo viviendo que es muy difícil, me imagino, coger cariño a alguien sabiendo que dentro de unos años va a morir y tú vas a quedar sola otra vez. Entonces hay muchos factores emocionales en este manga, es muy bonito, es melancólico hasta cierto punto, entonces no puedes leer este manga si estás teniendo un mal día, al menos yo no podría. Acabé el manga sin saber si en realidad quería seguir o no. Me gustó, pero por otro lado no acabé feliz después de haber leído el manga. No sé si soy la única, si habéis leído Freiren, por favor, decidme si soy la única o no. Y si debería seguir, yo sé que vais a decir que debería seguir porque todo el mundo ha seguido con el segundo tomo, pero no sé. Pero bueno, Freiren, si estáis buscando ese estilo de manga que os provoca algo de emociones, pues Freiren puede ser un buen manga. Sigo con El bestiario de la bruja. Como podéis ver es manga tras manga tras manga. Sí, os prometo que he leído algo de cómic americano y europeo, pero no sé, prefiero hablar de manga en este vídeo, así que lo siento mucho otra vez a las personas que no os gusta el manga. El bestiario de la bruja. Este es el primer tomo, solo he leído el primer tomo por ahora, han salido tres por ahora. El tercero salió hace muy poco. Y la verdad es que lo elegí por la portada, porque me gustó muchísimo los colores de la portada y admito que no leí de qué iba. Lo hablamos en una de las novedades destacadas del mes, pero bueno, después de hacer este vídeo ya olvidé de qué iba. Y dije, bueno, pues lo voy a leer. Y la verdad es que no es lo que esperaba. Y todavía no tengo muy claro si me ha gustado o no. Os digo la verdad. No lo sé. Empezamos la historia con nuestra protagonista, que se llama Loki. Loki, no sé cómo me voy a olvidar el nombre. Se llama Loki como un chico joven al lado de su mejor amiga Aysia. No sé cómo se pronunciaría su nombre, pero yo voy a decir Aysia. Y bueno, son muy jóvenes aquí, como podéis ver, son mejores amigos. Y descubrimos que Aysia tiene un don curioso, que cuando hace dibujos usando su sangre, pues estos dibujos cobran vida de cierto modo. Y de este modo ella puede ayudar a la gente. Entonces ella se dedica a hacer estos dibujos para intentar ayudar a la gente. Pero resulta que no todo es tan feliz como parece. Y de alguna manera, dependiendo de la naturaleza de la persona que usa estos dibujos, los dibujos pueden volverse malvados. Y una noche, pues entra un hombre a matar a Aysia, porque un dibujo que creó ella ha matado a su familia. Entonces, después, de verdad, es que este primer momento, cuando entra este hombre a matarla, es que me chocó muchísimo. Porque, no sé, empecé el manga todo tan feliz, ella tan feliz, tan alegre, con que sus dibujos podría ayudar a la gente. ¡Qué alegría! Y de repente entra esta persona que intenta estrangularla. Me chocó bastante. Y no es la única vez que me pasa algo así. Hay unos momentos más duros en esto. Pero bueno, después de todo esto, el dueño, o el jefe, el director, esa es la palabra que busco, el director del orfanato, le dice a Aysia, pues como no puedo garantizar tu seguridad dentro de este orfanato, alguien rico que puede contratar a más seguridad, pues quiere adaptarte. Y creo que sería buena idea ir con esta familia donde te pueden asegurar tu seguridad. Entonces, Aysia y Loki van con su nueva familia. Pero es mucho más turbio, es lo que parece. Entonces, tenemos a los dos. Y aún aquí, ella es súper agradecida al director del orfanato por haberla criado durante tantos años, y por haberle dado esta oportunidad de ir a esta mansión con alguien que le pueda creer, y no sé qué. Y bueno, pues llegan a la mansión y ahora viene el palo. Que este hombre le lleva a este cuarto en una torre, donde dice, eso es tu cuarto. Y es que es muy débil esto, de repente le encadena. Ahí, de repente, le dice, sería terrible que secuestrara una niña tan valiosa. Comerás dos veces al día, el desayuno y cena. El resto del tiempo la dedicarás a pintar. Si no tienes suficiente sangre, te haremos las transfusiones que necesites. Me quedé ahí loca, porque no me lo esperaba para nada. Quiero que hagas feliz a muchas personas. Tendremos que trabajar codo con codo. Que este hombre tan feliz, diciendo como si fuese algo que ayudaría a muchísima gente. Y si no tienes sangre suficiente, te haremos transfusiones. Pero qué locura es esto. Madre mía. Es que me dejó loca este parte, porque no me lo esperaba para nada. Seguimos, que Aisha sigue ahí durante varios años y al final le dice a Loki, por favor, necesito que vayas destruyendo a mis pinturas. Necesito que vayas destruyendo todas las obras que he hecho para que no hagan daño a los demás. Pasamos varios años en el futuro y tenemos a Loki más adulto, donde él se dedica a ir capturando las criaturas que salen retorcidas de las pinturas de Aisha. E intentando meterlos de nuevo, intentando destruirlos, por decirlo así. Y me pareció bastante curioso. Lo que me ha gustado bastante es que Loki va así como si fuese un cuadro en su espalda. Y cuando llega el momento de pelear, pues la espalda se abre la vigneta y básicamente abre el cuadro para formar una espada. Y me parece bastante chula la idea. La única cosa es que a veces en las peleas me pierdo un poco. Ya sabéis que las peleas en general no me suele gustar mucho. Pero creo que este momento cuando va abriendo el cuadro para crear la espada debería ser un momento bastante chulo. Pero no me ha llegado este momento tan guay como debería ser. No sé si a vosotros sí, pero a mí no me ha llegado. Y bueno, pues esto es de lo que se trata el primer tomo. De Loki años más tarde intentando capturar a los cuadros que había dibujado su mejor amiga cuando era más joven. Y me imagino que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir viendo qué es exactamente lo que había pasado a Aisha. Qué ha pasado a Loki durante estos años cuando le vemos como niño y ahora que le vemos como adulto. Qué exactamente ha pasado en estos años, qué le ha pasado a Aisha, si ha pasado algo a su padre adoptivo. No lo sé, pero bueno. Acabo de ver otra escena de otro monstruo que también me dio bastante mal rollo. Que tiene que ver con muñecas y... No sé, la vez que sí os gusta este rollo, creo que os va a gustar bastante, bastante este manga del bestiaro de la bruja. Último manga que voy a mencionar en el vídeo. La luna en una noche de lluvia. Tengo que mirarlo porque Alex dice mal el nombre tantas veces que ya dudo de mí misma cuál es el nombre. Bueno, esto es un yuri, relación chica-chica, como podéis intuir por la portada. La verdad es que este manga lo hemos vendido súper, súper bien, la verdad. Y como lo estábamos vendiendo tan bien, digo, bueno, pues tengo que leerlo para ver de qué va este manga. Porque vamos a ver por qué es tan popular. Y la verdad es que me ha gustado más de lo que pensaba. Bueno, ¿de qué va? Tenemos a nuestra protagonista que se llama Saki, que está a punto de empezar el nuevo curso. Creo que era el bachillerato, si no me equivoco. Y tenemos a nuestra protagonista cuyo nombre, Kanon, en drag por primera vez. Resulta que ella es sorda y debido a esta diferencia de los demás, pues ella tiene una personalidad bastante diferente. Tiene una personalidad más brusca, no quiere hacer amigos con los demás, no quiere que nadie le hable, no quiere ayuda de nadie. Ella quiere ser independiente, no quiere tener tratamiento especial de los demás. Y bueno, pues estas dos chicas se sientan una al lado de la otra. Y a pesar de que Kanon ha dicho que no quiere ayuda de nadie, pues a Saki le pica mucho la curiosidad. Entonces Saki intenta acercarse poco a poco a Kanon, de aprender más sobre su vida, de meterse un poco en su piel para saber cómo es estar sorda o tener problemas de oído. Y una de las cosas que me ha gustado mucho de este manga es que vamos metiéndonos en la piel de otra persona. Yo creo que no sabemos lo difícil que es perder un sentido hasta que nos pasea a nosotros. Incluso ni un sentido. Es que no nos damos cuenta de las veces que usamos una mano hasta que no podemos usar la muñeca. O hasta que tenemos un esguince y no podemos andar, nos damos cuenta de cuánto necesitamos andar. Entonces en este caso yo creo que esto de no poder oír todo lo que quieres oír, o esto de tener que leer labios, o usar lenguaje de signos, es algo en que no pensamos. Porque como no tenemos que usarlo, no pensamos en los demás. Y entonces este manga me ha gustado por eso, por este factor diferente. El dibujo también es muy bonito. Yo creo que es súper súper bonito cuando se van viendo los dos. Además me encanta su cara aquí cuando le presenta a la clase cuando dice que es hora en plan déjame en paz, por favor. No quiero estar aquí, no quiero que me miréis incluso. Solo quiero estar aquí a mi bola y que nadie me hable. Y bueno, pues vamos viendo cómo se van acercando estos dos. Se va viendo, se va aprendiendo un poco más sobre lo que es tener problemas de huir, cómo se supera esto. Y bueno, pues tengo ganas de ver cómo se va a profundizar. Pero hay un bicho, un pequeño mosquito que me está molestando. Y no es Alex. Solo para, aunque Alex acaba de entrar. Aquí tenéis. La verdad es que no sé cuántos tomos van a ser. El primer tomo ha sido más para conocer los personajes, para ambientarnos un poco, para ver este primero acercamiento entre los dos. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Y bueno, con estos seis mangas acabo mis últimas lecturas, que es un solo manga. Sí que he leído más. O sea, seguro que he leído más. Pero ahora mismo no sé, tendría que pensar un poco más para poder hablar de decesos, por ejemplo. Que he seguido leyendo decesos, Planeta Muerto, Esperanza al fin del mundo. Y bueno, pues hay alguna cosa más. Pero nada, creo que con seis mangas ya tengo suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo. A pesar de ser solo mangas, a lo mejor os ha gustado, porque es solo mangas. Nunca se sabe. Por favor, déjame saber en los comentarios si habéis leído alguno de estos mangas que he mencionado. Si hay algún cómic o manga que queréis que leamos para hacer reseñas en los vídeos. Si hay algún cómic o manga en particular que no habéis leído. O que habéis leído y queréis saber nuestra opinión. O que no habéis leído, pero os pique la curiosidad y queréis saber nuestra opinión. Por favor, también en los comentarios que nos gustaría tener más excusa para leer. Ya sabéis que os he mencionado que he tenido un pequeño bloqueo de lector últimamente. Y estoy buscando excusas para volver a leer como antes. También creo que desde la ambulanza tenemos un sofá mucho más cómodo. Y creo que esto me está pasando factura. Porque me quedo dormida enseguida cuando llegamos a casa. Me siento en el sofá, veo el tele, empiezo a leer. Y a las once y media ya me están cerrando los ojos. Y bueno, pues teniendo en cuenta que llegamos a casa a las nueve, nueve y media, pues a las once y media no es nada. Entonces no sé si tengo que ponerme en otro sitio. Si teníamos que haber comprado un sofá menos cómodo. No lo sé, pero bueno, algo tengo que cambiar, sí o sí, para poder volver a leer como antes. No olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos un nuevo vídeo. Dame like, por favor. Siempre nos viene bien. Dejadme vuestros comentarios abajo. Nos vemos muy muy pronto en la tienda o en otro vídeo. Chao. 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 Chao.